La pinza se cierra sobre los golpistas de Mali. Las fuerzas de guerrilla del norte del país han conseguido una significativa victoria al tomar la ciudad de Kidal, una posición estratégica que los militares de la Junta han acusado. Su reacción ha sido pedir ayuda internacional. Ya ha transcurrido una semana desde que los militares, con el capitán Amadou Sanogo a la cabeza, tomaran el poder, tachando al gobierno de ineficaz y corrupto. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha dado un ultimátum a la Junta para que entregue el poder antes del lunes o se enfrentará a cierre de fronteras y sanciones. Costa de Marfil y Níger temen que un triunfo de los militares dé alas a sus golpistas internos. El representante de la Secretaría General de la ONU en África Occidental espera que esas sanciones respeten a los civiles. Espero que las sanciones no afecten a la población porque la intención de los países africanos occidentales no es perjudicar a la población, sino tomar medidas que puedan forzar un cambio en la posición de la Junta. Bamako, la capital, ha presenciado hoy enfrentamientos entre grupos de oposición a la Junta y grupos de apoyo. Los choques han dejado varios heridos en ambos bandos. Los golpistas han declarado que devolverán el poder a los civiles, pero no han concretado ni fechas ni condiciones.